¿Quién es? Hola, mamá, dime. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, mamá, estoy muy cansado. Bueno, me alegro que te haya ido bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Que este mamá nos mate conmigo? ¿Así llamamos? No, no lo tengo, mamá. Bueno, ¿te preparas para poder comer? No, mamá, no tengo. Pero cuando te levantes, comés un poquito o que sea. No, 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 no. Hello. meillä. Elo. ¡Suscríbete! 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 Hola abelita en tu casa Chao, chao, chao Chao